La verdad que es muy positivo el resultado, ya que podemos tomar contacto con muchas agencias de turismo de otros lugares de misiones, mismo de la Mesopotamia, que no teníamos contacto comercial aún y que obviamente va a ayudar para que ellos puedan venir a visitarnos y enviarnos pasajeros. Bueno, contale a la gente qué servicios ofrecen ustedes. Nosotros tenemos un catamarán, el único de Puerto Iguazú, que hacemos una salida regular todos los días, a las 5 de la tarde estamos saliendo para navegar dos horas por nuestro río Iguazú y el río Paraná. El catamarán tiene capacidad para 300 pasajeros, totalmente seguro, en el cual tenemos una guiada, en la que untamos a los pasajeros todo lo que es la geografía, la historia del lugar, todo lo que van viendo en el paseo y también incluimos un show musical a bordo, en el cual los pasajeros se divierten, salen a bailar y terminan la noche porque salimos a las 5, van a poder ver la puesta del sol en el río y volvemos a las 19 horas al puerto de la ciudad. Bueno, ¿cómo es tomado por el turista? ¿Usa mucho este servicio, esta posibilidad que brinda Iguazú? Sí, la verdad que los turistas, como muchos, vienen a hacer directamente el paseo de las cataratas y no nos conocen, justamente estas ferias son las que dan el aval para que muchos más nos conozcan. Les encanta el paseo en catamarán porque es un atractivo nuevo para ellos, ver la selva desde el agua es muy lindo, mismo también tenemos un paseo 3 noches al mes de luna llena, que es un atractivo nuevo que incluimos este año, y muy muy lindo también con un show incluido, en el que también hacemos una parada especial en la triple frontera y ellos se pueden sacar fotografías a la luz de la luna. Así que tenemos esos dos atractivos muy lindos para todos los que nos quieran visitar. ¿Suelen colmar todo el uso? Digo, tienen capacidad para 300, decías. ¿Se suele colmar su capacidad o, digamos, se cubre todas las expectativas que tienen ustedes? Sí, la verdad que en temporada alta tuvimos muchos días con la capacidad full, hasta tuvimos que agregar nuevos horarios porque teníamos la capacidad al máximo. Es bastante variable, pero bueno, la idea es, nos estamos siendo más conocidos y cada vez tenemos más pasajeros que nos visitan y llegar, bueno, a cubrir la totalidad del paseo todos los días. ¿Cuánto tiempo hace que está funcionando? Este servicio está años en Iguazú, nosotros como cruceros de Iguazú, Transrosario, estamos hace tres años, con muchos cambios a favor. El barco tiene toda una iluminación nueva que en la noche se lo puede ver desde mucha distancia, toda una iluminación LED. También en la parte del show tenemos una iluminación nueva en el salón. Así que todo lo que es el barco a lo que era años atrás está en mantención mucho mejor a lo que era antes. ¿Cuáles son principalmente los turistas que suelen usar? No sé si tienen identificados, digamos, más, no sé, los europeos, los locales. ¿Quiénes son los que más usan este servicio? En realidad tenemos mucho pasajero argentino, sí, pero como nosotros tenemos también muchas agencias operativas que nos ofrecen el paseo, tenemos alemanes de Estados Unidos, de todos los lugares nos visitan. Mismo en el barco tenemos una guiada que es bilingüe, justamente para ofrecer a los pasajeros que conozcan todo lo que están viendo en el paseo.